Bien, gracias, de verdad gracias a toda la gente Quienes hoy están presentes, pues vamos a seguir ¡Epa! Y las manitos arriba saltando y dicen ¡Epa! 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 Así, así, así mi amor Contagia la alegría ¡Ariel! Pensarás que no sé nada de lo que me haces tú Pensarás que soy un tonto y que todo está normal Pero sé que tú me engañas, que tienes otro amor Y si tú ya no me quieres puedes irte ya de mí Y como dice la chica Ahora estoy llorando de dolor, de dolor Tratando de olvidar tu maldita cruel amor Corazzo y las cantinas perdido en el licor Destruzado el corazón quisiera ya morir Y o sea ¡Eso, eso, eso! ¡Huela, Cholita! ¡Huela, cholita! ¡Huela, chuela! ¡Huela, chuela! ��는 de tines salvaticos un para ti Y las manos arriba soltando y viste ¡Eh! 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 ¡Buenos! ¿Sabor? ¿Y cómo se mueve la gente que gusta esta clase de música? ¡Alcón estivo! Pensarás que no sé nada de lo que me haces tú Pensarás que soy un tonto y que todo está en paz Pero sé que tú me engañas, que tienes otro amor Y si tú ya no me quieres, puedes irte ya de mí Y todos cantamos, cantamos Ahora estoy llorando de dolor, de dolor Tratando de olvidar tu maldita cruel amor Coracho y las cantinas, perdida y del licor Desfrozado el corazón, quisiera ya morir Sigue con la magia, Giver Con sabor Y para vivir, con mucho cariño de padre Juvenil en alcohol Ahora estoy llorando de dolor, de dolor Tratando de olvidar tu maldita cruel amor Coracho y las cantinas, perdido y del licor Desfrozado el corazón, quisiera ya morir Por ti mujer, tomando en las cantinas Ay, no sé cómo te voy a olvidar Y traiga más cerveza Que quiero olvidar Y las patitas Epa, 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 epa Con sabor ¿Cómo se mueve? Eso, eso, eso Vamos a seguir más música